La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Oh Señor, glorioso es tu nombre en la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos En boca de niños y recién nacidos Hiciste un muro contra los enemigos Para, para, para callar al déspoto Perseguido Oh Señor, oh Señor Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre porque lo recuerdas Y al hijo del hombre porque lo visitas Le has hecho poco menor que los ángeles Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Lo hiciste amo de la obra de tus manos Pusiste todo debajo de sus pies Obedas y bueyes, las bestias del campo Las aves del cielo, los peces del mar Todo, todo y todo lo que pasa Por sus senderos Señor, tu nombre es grande En toda la tierra Señor, tu nombre es grande Señor, tu nombre es grande